En este video vamos a trabajar con el servidor de HCP en lo que se refiere al manejo de las reservas. Para lo cual vamos a ir a Inicio, Herramientas Administrativas, Servicio de HCP, vamos a agrandar esta ventana, vamos a expandir nuestro servidor y vamos al segmento IP versión 4. Aquí en el ámbito, vamos a ver las opciones, tenemos el conjunto de direcciones, desde el 31 hasta el 50. ¿Cuáles son las concesiones de direcciones? Ya se han concesionado el 31, el 32 y el 33. El 33 es una dirección que hasta el video anterior no lo teníamos y es porque acabamos de acondicionar un nuevo equipo a nuestra red, el cual al conectarse ha sido detectado por el servidor y este le ha asignado una dirección IP. Lo que vamos a ver a continuación va a ser como trabajar con las reservas. Una reserva garantiza que a un cliente de HCP siempre se le va a asignar la misma dirección IP. Para poder realizar este proceso, lo primero que necesitamos es ir a nuestro equipo cliente al cual se le va a asignar esta reserva. Ahora, estando en nuestro equipo, pueden notar que este equipo tiene el sistema operativo Windows 7. Lo primero que tendríamos que realizar sería ver algunos datos informativos, como por ejemplo, que dirección IP tiene asignado en este momento. Vamos a abrir el símbolo de sistema, escribiendo el comando cmd. Vamos a llamar al comando ipconfig. Y pueden notar que este equipo tiene asignado la dirección IP33. Esto lo está asignando el servidor a través del DHCP. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser, para que esta máquina pueda tener una reserva, el servidor requerirá conocer cuál es su dirección física de esta máquina. Esta no es una dirección física, esta es una dirección lógica. El IP es una dirección lógica. ¿Por qué se considera una dirección lógica? Porque es una dirección que puede cambiar. Es decir, ahora puede ser 33, pero más adelante puede ser 34 o puede ser 31. Eso nosotros le asignamos, es una dirección lógica. Para tener y conocer cuál es la dirección física, tendríamos que saber cuál es el MAC address. Para conocer el MAC address, vamos a hacerlo a través del siguiente comando. El comando getmac lo que va a hacer es, va a devolvernos la dirección física de nuestro equipo. En este caso la dirección física sería esta, 080027D95D1E. Está conformado de 12 valores, los cuales hay que tomar nota, de tal manera que nos sirva para poder asignarle en la reserva que vamos a efectuar en el servidor. Entonces ahora vamos a ir al servidor, y en el servidor vamos a crear una reserva. Acá nos indica de que para especificar o agregar una reserva, vamos a hacer clic en reserva nueva en el menú acción. Entonces, reserva, anticlic y elegimos reserva nueva. Aquí nos va a solicitar cuál va a ser el nombre de la reserva. Bueno, pues vamos a ponerle reserva PC05. En el siguiente cuadro, nosotros debemos especificarle cuál va a ser la dirección IP que se va a reservar para este equipo. Vamos a ponerle, si recordamos, tenemos el servidor, tiene la dirección IP 100. Los dos primeros equipos que se definieron de forma física tienen la dirección 11 y 12. Y tenemos un ámbito para el servidor de HCP desde el 31 hasta el 50. Entonces, vamos a decirle que esta máquina de esos valores va a tener la dirección IP 49. Vamos a ponerle el 49. Y ahora se nos solicita que especificemos cuál va a ser su dirección IP, o perdón, la dirección MAC, la dirección física. Esta dirección física ya la debíamos tener apuntado, y esa es la que obtuvimos a través del comando getMAC. Entonces, vamos a ponerlo, en nuestro caso es 08-00-27-D9-5D-1E. Podríamos agregar alguna descripción, esto ya queda a criterio de cada uno. ¿Cuáles son los tipos compatibles? Ambos, sería con DHCP, VUTTP. Nosotros vamos a escoger específicamente el servicio DHCP. Entonces, agregamos y cerramos. Entonces, se puede notar que ahora ya no está vacío el cuadro o el segmento de reservas. Ya tenemos aplicado una reserva, que es la dirección 192.168.10.49, reservado para el equipo PC05. Entonces, vamos a retornar a nuestro equipo, en este caso al cliente, 5. Y, vamos a cambiar algunos parámetros. Vamos a mostrar los escritorios, así que vamos a personalizar, perdón, los iconos en el escritorio. Así que vamos a personalizar, clic con el botón derecho, personalizar. Vamos a elegir cambiar iconos del escritorio. Seleccionamos lo que necesitemos, equipo, archivos, red, panel de control. Aplicamos, aceptamos, cerramos. Entonces, ahora me voy al equipo, me voy a propiedades. Nos vamos a cambiar la configuración. Y vamos a cambiar el nombre del equipo. Aquí pueden notar que el nombre del equipo es PC5-PC. Vamos a cambiarlo a PC05. Aceptamos. No lo unimos todavía al dominio, porque tenemos antes que verificar si es que se ha asignado la dirección que previamente se ha reservado. Aceptamos. Cerramos. Vamos a decirle en este caso que queremos reiniciarlo más tarde. Vamos a cerrar el panel, la ventana que tenemos activo. Vamos a ir y vamos a abrir un símbolo de sistema, CMD. Vamos a escribir un IP config. Para verificar que en este momento todavía tiene asignado la dirección IP previa. Es decir, la que reconoció el servidor al momento de que este equipo se conectó a la red, que sería el 33. Hay que tener en cuenta de que la dirección IP que debería tener ese equipo debería ser el 49. Pero eso lo vamos a conseguir una vez reiniciando nuestro computador. Nos vamos a inicio, apagar y le decimos reiniciar. Retornamos después de que el equipo se reinicie. Si es que nos apareciese este mensaje preparándose para configurar Windows, no hay que apagar el equipo hasta que por sí solo este se apague. Pues bien, ahora que el equipo se está reiniciando, vamos a esperar a que termine la carga. Muy bien, y una vez iniciado el sistema, lo que vamos a hacer es abrir un símbolo de sistema a través del comando CMD. Escribimos el IP config. Y pueden notar ahora que la dirección IP asignada a este equipo ya es el 49. Es decir, una vez reiniciado, al volverse a conectar y al ser detectado por el servidor, el servidor lo que hace es, no le asigna ya el 33, ¿por qué? Porque este equipo tiene una dirección física, que es el MAC address, que fue reconocido por el servidor y que sabe que a esa dirección física tiene que asignarle una dirección que previamente ha sido reservada. Esa dirección es aquella que tiene la dirección IP 49. Es por eso de que ahora este equipo ya tiene asignado la dirección IP número 49. ¿Qué es lo que nos quedaría hacer? Unirlo al dominio. Entonces, anticlick sobre equipo, propiedades. Nos vamos a cambiar configuración. Vamos a cambiar los nombres y vamos a especificar que este equipo va a ser el miembro del dominio servdigital.local. Aceptamos. Nos logueamos. Con la cuenta administrador y con la contraseña clave 1234. Y esperamos a que el sistema nos dé la bienvenida. Muy bien. Ya nos hemos unido correctamente al dominio servdigital.local. Aceptamos. Aceptamos. Cerramos. Y reiniciamos. Y nos reencontramos luego de este proceso. Muy bien. Una vez que nuestro equipo se haya reiniciado, presionamos el control al suprimir para iniciar la sesión. Nos logueamos. Recuerden que como estamos en Windows 7, tenemos que cambiar de usuario. Elegir otro usuario. Y especificar inicialmente el dominio. Que en este caso sería servdigital. Servdigital. Slash. Administrador. Contraseña. Clave 1234. Accedemos. Esperamos a que el equipo prepare el escritorio para la primera carga. Y con esto estaríamos consiguiendo de que este equipo se haya conseguido, perdón, se haya unido a nuestro servidor. Vamos a ir al servidor para identificarlo en los computadores. Si es que ya está siendo reconocido. Recuerden que aquí en el servidor estamos visualizando, ¿no es cierto? El panel o la ventana de HCP. Tenemos aquí las reservas. Esta es la reserva que en este momento acabamos de realizar. Y para ver a nuestro equipo, si es que está conectado, nos vamos a inicio. Herramientas administrativas. Usuarios y equipos de Active Directory. Y vamos a ver aquí que en computers están los cinco equipos. Son cinco equipos que a lo largo de estos videos en lo que hemos tratado la unión de los clientes al servidor. Ahora están siendo reconocidos en nuestro servidor. El equipo 1 y el equipo PC3, si recordamos, fueron equipos que se unieron a través de direcciones IP fijas. El caso del 2 y del 4 fueron unidos a través del servicio de HCP. Y el equipo 5, que es el último que hemos hecho en este video, lo hemos unido a través del servidor de HCP. Pero implementando el uso de las reservas. Entonces con esto estaríamos finalizando este video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!